Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes, mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expander las buenas, nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos, cuatro de la tarde, la prédica dominical. Los días miércoles tenemos a las ocho de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet como aparece aquí en la pantalla, puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que estén en contacto con nosotros. Nosotros queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentran, si lo decían. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. ¡Gracias! 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 Al pensar lo que has hecho en mí, ¡Cuán profundo! Tú me amaste. Sin duda me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame, rebebe de tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor Tu lugar es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores Desfanece Desfanece Oh, 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 oh Dame, rebebe De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 El agua que sacia mi sed Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado 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 del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado De armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Señor Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti En tu presencia Señor Sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme Lo necesitamos Señor Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu Que alegría Que alegría que gozo Es poderme dirigir nuevamente a ustedes Por medio de este audio Pido con la ayuda del Señor Que estén bien Que estén bien Que estén gozosos Que estén contentos Pero si es todo lo contrario También agradecidos Agradecidos Y con ese gran deseo De ir a esa fuente A esa fuente de vida Que es nuestro Señor Jesucristo El que sacia nuestra sed Sacia nuestras almas El que nos llena de esperanza Nos llena de alegría Y nos da nuevas fuerzas Amén El que perdona A nuestros pecados Sin importar Cuán grande sea Su debilidad Lo importante Es el corazón constricto Y humillado Que haya en cada uno De ustedes O en cada uno De nosotros Sabe que a esta reflexión Le he puesto Era necesario Que Jesús Pasara por ahí O simplemente Le era necesario Era necesario Fue necesario Que Jesús Viniera Hace más de dos mil años Era necesario Puesto que El ser humano Estaba perdido Sin Dios Y sin ley Sin un camino Sin Sin ese mediador Pero A Dios A Dios Le plasió En su bendito Amor Enviar a su Unigénito Hijo Jesucristo Morir Por nuestros Pecados Así que fue Necesario Porque estábamos Muertos En delitos Y pecados Y este pasaje Bíblico Trata precisamente De que A Jesús Le fue necesario Pasar Por Samaria Puesto de que Esa Esa ciudad O esa capital De Samaria Estaba bastante Bastante Contaminaba Nada Estaba en crisis En crisis espiritual Moral Etcétera Puesto que Que entraron Muchos pueblos Muchos pueblos Paganos Pueblos Paganos A tal grado De que De que Sacrificaban Hasta Hasta Hijos A sus propios Hijos Perdón A niños Entonces Usted Se puede Dar cuenta La crisis Espiritual Y moral Que había Ahí Y fue Necesario También Pasar Pasar Por Samaria Porque Dios tenía Un plan Con esta Mujer Samaritana Puesto que Iba a ser Un vaso Un vaso Muy escogido Del Señor Para predicar Las buenas Nuevas Por todos Esos pueblos Paganos Amén Entonces Querido Hermano Lo vamos a Leer En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Dice Cuando Jesús Pues El Señor Entendió Que Los Fariseos Habían Oído Decir Jesús Hace Y Bautiza Más Discípulos Que Juan Aunque Jesús No Bautiza Sino Sus Discípulos Salió De Judea Y Se Fue Otra Vez A Galilea Y Le Era Necesario Yo Leí Los Dos Versículos O Tres Versículos Antes Para Entender Un Poquito Más Pero Es Es Partir Del Cuatro Del Cuatro El Veintiséis Y Le Era Necesario Pasar Por Samaria Vino Pues A Una Ciudad De Samaria Llamada Sicar Junto A La Heredad Que Jacob Dio A Su Hijo José Y Estaba Allí En El Pozo De Jacob Y Estaba Allí Perdón El Pozo De Jacob Entonces Jesús Cansado Del Camino Se Sentó Así Junto Al Pozo Y Era Como La Hora Sexta Vino Una Mujer De Samaria A Sacar Agua Y Jesús Le Dijo Dame De Beber Pues Jesús Pues Sus Disípulos Habían Ido A La Ciudad A Comprar De Comer La Mujer Samaritana Le Dijo Como Tú Siendo Judío Me Pides A Mí De Beber Que Soy Mujer Samaritana Porque Judíos Y Samaritanos No Se Tratan Entesí Dice El Apóstol Juan Respondió Jesús Y Le Dijo Si Conociéreis El Don De Dios Y Quién Es El Que Te Dice Dame De Beber Tú Le Pedirías A Él Y Te Daría Agua Viva Gloria a Dios El Don De Dios Cristo La Salvación Y En El Once Dice La Mujer Le Dijo Señor No Tienes Con Que Sacarla El Pozo Es Hondo De Donde Pues Tienes El Agua Viva Acaso Eres Tú 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 De Nuestro Padre Jacob Y Que Nos Dio De Este Pozo Del Cual Bebieron Él Y Sus Hijos Y Sus Ganados Respondió Jesús Le Dijo Cualquiera 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 Bebiere De Esta Agua Que Dice Volverá A Tener Sed Más El Que Bebiere Del Agua Que Yo Le Daré No Tendrá Sed Jamás Sino Que El Agua Que Yo Le Daré Será A Él Una Fuente De Agua Que Salta Para Vida Eterna Gloria Jesús La Mujer Le Dijo Señor Dame Esa Agua Para Que No Tenga Yo Sed Ni Venga Aquí A Sacarla Jesús Le Dijo Ve Llama A Tu Marido Y Ven Acá Respondió La Mujer Le Dijo No Tengo Marido Jesús Le Dijo Bien Has Dicho No Tengo Marido Porque Cinco Maridos Has Tenido Y El Que Ahora Tienes No Es Tu Marido Esto Has Dicho Con Verdad Le Dijo La Mujer Señor Me Parece Que Tú Eres Profeta Nuestros Padres Adoraron En Este Monte Y Vosotros Decís Que En Jerusalén Es El Lugar Donde Se Debe Adorar Jesús Le Dijo Mujer Créeme Que La Hora Viene Cuando Cuando Ni En Este Monte Ni En Jerusalén Adoraréis Al Padre Vosotros Adoráis Lo Que No Sabéis Vosotros Adoráis Lo Que Sabemos Perdón Vosotros Vosotros Adoráis Lo Que No Sabéis Nosotros Adoramos Lo Que Sabemos Porque La Salvación Viene De Los Judíos Más La Hora Viene Y Ahora Es Cuando Los Verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En Espíritu Y En Verdad Porque También El Padre Tales Adoradores Busca Que Le Adoren Dios Es Espíritu Y Los Que Le Adoran En Espíritu Y En Verdad Es Necesario Que Le Adoren Gloria a Dios Bendito Dios Te Suplico Señor En El Nombre De Jesús Que Tú Guíes Mi Vida Que Tome Control De Mi Corazón Control De Mis Emociones Dios Mío Que Sea Tu Santo Espíritu Guiándome Señor Limpiándome También Purificándome Y Suplico Bendito Dios Que Tú Hables A Cada Uno De Mis Hermanos Señor Y Nos Llenes Nos Llenes Cada Día Señor De Esperanza Y Sacias Sacias Nuestras Almas Bendito Dios Con Esa Agua De Vida Eterna Todo Esto Te Lo Pedimos En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Querido Hermano Para Empezar Esta Historia O Comienza Esta Historia En Esta Ciudad De Samaria Esta Ciudad Fue La Capital Del Reino Del Norte Cuando Israel Estaba Dividida En Dos Usted Puede Encontrarlo No No Lo Vamos A Leer Ahora Pero En Primera De Reyes 12 Del 12 Al 24 Usted Encuentra La Historia Cuando Hubo Esta División Después De La Muerte De Salomón Quedó Para Reinar Su Hijo Roboán Pero Antes De Eso Antes De Eso Todas Todas Las Doce Tribus Fueron A Un Lugar Para Para Elegirlo Como Rey Roboán Hijo De Salomón Pero Antes De Eso Le Hicieron Una Propuesta Le Dijeron Que Su Padre No Había Sido Bien Con Ellos Que Su Trato No Fue Bien Y Que Le Gustaría Que Que El Trato De Él Sea Mejor Que El De Salomón Su Padre Entonces Él Le Dijo Que Que Regresaran Para Buscar Consejo Entonces Pidió Consejo A Los Ancianos Y Los Ancianos Le Aconsejaron Que Sería Sería Bueno Que Sea Equitativo Que Reine Con Justicia Que Les Trate Bien Para Que A Sí Mismo Lo Puedan Servir Bien Entonces No Le Gusto La Propuesta De Los Ancianos Así Que Fue A Buscar Consejería A Los Jóvenes Y Los Jóvenes Le Aconsejaron Todo Lo Contrario Que Él Tiene Que Ser Más Duro Que Su Padre Salomón Y Fue Así Como 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 Decidieron Decidieron No Seguirle Entonces Le Dijeron Nosotros Nosotros Nos Vamos Para El Norte Y Él Solamente Se Quedó Con La Tribu De Judá Y La Tribu De Benjamín Dos Tribus Esa es La Historia Pero Sabe Que Todo Esto Sucedió Para Que Cumpliera La Palabra Del Señor Que Dijo Por Medio Del Profeta De Que Diez Tribus Diez Tribus Le Serían Dadas A A Jeroboán Que Serían Quitadas Ahí El Hijo De Salomón Para Para Que Las Gobernara Jeroboán Amén Y Así Fue Después De Que El Reino Del Norte Entonces Su Capital Samaria Fueron Tomadas Por Los Asirios Y Deportaron A Muchos Judíos A Siria Y Trajeron A Extranjeros Que Que Se Estableciesen Allí Para Ayudar A Mantener La Paz Me Gustaría Leer También Segunda De Reyes 17 Segunda De Reyes 17 14 Con La Ayuda Del Señor Gloria a Jesús Segunda De Reyes Perdón 17 24 Segunda De Reyes 17 24 Dice Asiria Puebla De Nuevo A Samaria Y Trajo El Rey De Asiria Gente De Babilonia De Cuta De Abba De Amad De Serafaín Y Los Puso En Los En Las Ciudades De Samaria En Lugar De Los Hijos De Israel Y Poseyeron A Samaria Y Habitaron En Sus Ciudades Como Les Decía Andel Antes Hubieron Muchos Muchos Pueblos Muchos Pueblos Que Fueron Que Fueron A Hacer Patria Y Muchos Muchos Pueblos Paganos Donde Llevaron Mucha Idolatría Inclusive Como Le Digo Sacrificaban A Sus Propios Hijos A Sus Dioses O sea Fue Fue Tremendo Y Usted Se Puede Imaginar No La La Necesidad La Necesidad Que Había Y Por Eso Al Señor Jesús Le Era Necesario Le Fue Necesario Pasar Por Ahí Por Por Esa Ciudad De Samaria Porque Había Mucho Pueblo Necesitado Mucho Pueblo Menospreciado También Si Entonces Le Fue Necesario Entonces Por Tanto La Mezcla De Extranjeros Y Judíos Surgió De La Raza Mixta Odiada Por Los Judíos Del Reino Del Sur Llamada Judea Quienes La Consideraban Impura Y Humanamente Tenían Razón La Mayoría De Los Judíos Hacían Todo Lo Posible Para No Viajar Por Samaria Tomaban Rutas Más Largas Con El Propósito De No Juntarse Con Los Samaritanos Por Eso Le Extrañaba La Mujer Samaritana O Se Que Habían Rutas Que Tranquilamente Podían Llegar En 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 Poco Poco Tiempo Que En Tres Semanas La Más Corta Según Estudiosos Pero A Les Importaba Hacerse Tres Semanas De Camino Si me Entienden Era Tremendo De De ¿Verdad? Esa manera el Señor Jesús Rompiendo Con Ese Esquema De Racista Decide Pasar Por Allí Y Se Sienta A Descansar Junto Al Pozo de jacob como lo leímos en juan 4 el 4 al 6 luego una mujer samaritana llega a sacar agua y se sorprende que el señor jesús siendo judío le hablara y además le pidiera agua porque aparte de ser judío para un rabino según la costumbre no no podían hablar con una mujer de hecho hay ortodoxos perdón y algunos rabinos que cuentan que se iban al otro extremo de que cuando pasaba una mujer con tal de no toparse con ella cerraban los ojos y muchas veces se chocaban se chocaban en algún en algún poste o lo que hubiese y eso realmente era lo que sucedía no se iban a los otros extremos la mujer samaritana dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió jesús y le dijo si conocieras el don de dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva obviamente esta mujer no le conocía no le conocía a jesús no conocía ese don no conocía ese don ese regalo de dios esa salvación tan grande que él tenía ahí aquella tenía perdón a disposición entonces por esta razón este pasaje bíblico nos muestra la humanidad del señor jesús pero también el interés que tenía por las almas sin importar la raza la posición social o los pecados que había cometido el señor mostró interés por esta mujer explicándole por medio de una parábola que él podía darle esa agua espiritual que saciaría la sed de su alma gloria a dios eso es lo que ha hecho con nosotros lo que está haciendo con nosotros y el que quiere hacer contigo amado amigo y amada amiga que me estás escuchando es el único es el único que puede perdonarnos es el único que puede llenar ese gran vacío que tienes es el único que puede dar respuesta a tantas preguntas que tú puedes tener en estos momentos respondió jesús y le dijo cualquiera que bebiera de esta agua dice volverá a tener sed más el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed que dice jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna gloria a dios por tanto de la misma manera que el cuerpo nos pide de beber agua cuando tenemos sed el alma también necesita saciar la sed espiritual pero cuando esto ocurre generalmente el ser humano busca saciar esta sed en cosas equivocadas se acuerdan lo que predicó el hermano francisco el domingo que pasó es cierto que quizá mucha iglesia mucho pueblo de dios en lugar de buscar el reino de dios y su justicia primeramente están buscando las añadiduras y son cosas que realmente se van a quedar quizá quizás nos van a saciar nos van a llenar obviamente nos van a proveer por algún tiempo pero eso finalmente se va a quedar aquí también algunos lo hacen con placer sexual otros lo buscan en el dinero otros en el alcohol en las drogas incluso con otras personas etcétera la biblia nos enseña que estas cosas no son nuevas de hecho muchas citas bíblicas en el antiguo testamento nos muestran que lo mismo ocurrió con el pueblo de israel cuando ocurre cuando corrían tras sus deleites y abandonaban al dios viviente el final de sus malas decisiones los llevaba a situaciones trágicas perdón y difíciles y en jeremías 2 13 dice porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua que tremendo al igual que el pueblo de israel esta mujer también había tomado malas decisiones en su vida cierto lo que había llevado a tener cinco maridos eso fue lo que le dijo el señor cinco maridos en ahí en juan 4 del 16 al 18 quería saciar su sed en los hombres que había pasado por su vida si esa era la situación de ella entonces por esta razón el señor jesús quería enseñar a esta mujer samaritana algo que en ese momento ella no podía entender debido que creía erróneamente que recibiría una agua que saciaría su sed física para no tener que volver al pozo cada día dicen que más o menos los pozos o sea para ir a recoger el agua ahí era más o menos como unos 33 kilómetros ya estaba bastante retiradito y tremendo sol entonces el señor quería enseñarle el paralelo que tienen las cosas físicas y las espirituales mostrando de esa manera que Dios es la única fuente de agua que sacia su vida quisiera buscar este rapidito un salmito en el salmo 36 9 salmo 36 9 dice porque contigo está el manantial de vida en tu luz veremos la luz que bonito este salmo amén también en el salmo 42 1 dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti o dios el alma mía cuántos de nosotros podemos decirle al señor esas palabras señor yo tengo sed en ti yo soy como como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas yo soy ese sediento o yo soy esa mujer necesitado ese hombre necesitado en conclusión queridos hermanos la gran enseñanza ya para ir sobre el final que nos deja esta palabra es que dios es el único que puede saciar nuestra vida y nuestra alma no existe nada en esta tierra que pueda hacer feliz al hombre sino la presencia mismo de dios en tu vida que afortunada que fue la mujer samaritana y que afortunado es usted y que afortunado soy yo de que tengamos este manual que tengamos la palabra de dios que la podamos escuchar que la podamos meditar ese ser afortunado querido hermano en el salmo 16 11 dicen tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre o sea eso no es momentáneo sino que es para siempre gloria a jesús querido hermano querida hermana querido amigo jesucristo es el mismo el de ayer el de hoy y el de siempre a él le fue necesario venir a morir por tus pecados por mis pecados por los pecados de la humanidad le fue necesario pasar por samaria le fue necesario mirar a esta mujer por misericordia y también le es necesario mirarte a ti con misericordia le es necesario saciar tu vida saciar tu alma pero la decisión la debes tomar tú y la debo tomar yo amén Dios quiere reconciliarnos si aún no eres no eres creyente él fue capaz de hacer esto con la mujer samaritana él no hace excepción de personas él rompe con todo esquema con toda religiosidad con todo extremismo él siempre nos está mirando con misericordia porque le es necesario salvar las almas perdidas le es necesario era necesario venir por esa oveja perdida jesucristo te ama y tú que eres creyente si de alguna manera has sido menospreciado has sido mirado con menosprecio quizá por por malas actitudes o a lo mejor porque se inventaron cosas de ti sabes que el señor no te mira así culpable o no no te mira de esa manera él te mira con misericordia y te dice yo quiero darte quiero darte de esa agua en la cual no volverás a tener sed jamás gloria al señor gloria al señor que el señor me los bendiga mis hermanos un abrazo les amo en el amor de jesucristo un abrazo dame de beber agua viva yo anhelo sacia mi ser tu palabra es es mi alimento vení vení húndanos queremos más de ti oh dios hoy mi corazón mi corazón te quiere te amo te amo te amo oh dios oh dios tu palabra tu palabra me da vida Padre de amor, acércame a ti cada día Ven inúndanos, queremos más de ti Oh Dios, tu gloria me derrama hoy Como el agua cubre el mar Agua viva, cúbreme Llena cada parte de mi ser Hoy mi corazón te quiere ver Te amo, te amo Ven llena este lugar Con pasión venimos a clamar Desesperados por tu palpitar Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Oh Señor, ven hoy Llena este lugar con tu gloria Tu gloria venga aquí Tu gloria venga aquí Tu gloria venga aquí Que el sediento beba Tu gloria venga aquí Tu gloria venga aquí Tu gloria venga aquí Que el sediento beba Tu gloria venga aquí 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 Gracias.